De Latinoamérica El oficio de ser padre es algo que no está explicado en ningún libro y que cambia todos los días. Los primeros meses son bellos cuando no queremos comer a estos bebecitos y por supuesto hasta que ellos no duermen toda la noche. Hoy el día de tardío nos comienza a hablar sobre un poco esa guía de supervivencia para los padres que están recién estrenados y hoy gracias a Healthy Start tú nos vienes a dar esas recomendaciones. Qué duro, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Tanta emoción, por eso siempre dicen las abuelitas que los últimos meses uno tiene que aprovechar de dormir lo último porque cuando nace un hijo uno nunca más vuelve a dormir en la vida. Y uno no lo cree hasta que lo vive. Vamos a hablar de la rutina. ¿Es importante tener una rutina, Eliana? Exacto, la rutina es lo más importante que uno puede desarrollar en cualquier etapa de la vida de un niño porque es lo que forma el futuro de un hijo y la rutina comienza el día que nuestro hijo nace. Eso quiere decir que el primer día que nuestro niño nace después que ellos pasan la etapa más difícil que es la alimentación cada dos o tres horas es momento para comenzar a crear una rutina. Los pediatras recomiendan en Estados Unidos la triple B que es el bath time, el book y el bedtime. Ay, yo no lo sabía cuando tuve los míos, la triple B. Entonces dicen que como sea que se sigan estos puntos se deben hacer todas las noches. Entonces lo que debemos hacer es todas las noches acostumbrar al niño. Primero le damos el baño, le leemos el libro, le damos la botella y muy importante nunca dejar la botella en la boca mientras el niño está dormido. ¿Cómo cometemos errores si no nos damos cuenta? Cuando pase lo que pase siempre hay que seguir la misma rutina. Maravilloso. Vamos con la siguiente. La siguiente es una pijama o ropa de cama agradable. Eso nos recuerda que no debemos llenar de frazadas a los niños. Es peligroso, además no los deja dormir porque no sienten la tranquilidad de darse el campo para descansar, respirar tranquilo. Entonces buscar siempre el tipo de pijamas que son overoles, que cubren todo el cuerpo con un zíper que tampoco les llegue hasta acá. Porque cuando uno es mamá primeriza comete el error de querer protegerlos mucho. Los quieres arropar. Los arropa y uno siente que a ellos les hace frío, pero si a uno le hace frío, al bebé le hace frío. Si a tu bebé está tranquilo porque tú estás en un ambiente templado y te sientes a gusto, también tu bebé se siente a gusto. Maravilloso. Vamos con el tercer consejo de Eliana Tardiego en el día de hoy. El tercer consejo es ponga a su bebé sobre su espalda para dormir. Esto es muy importante porque antes en otros tiempos la gente pensaba que poniéndolo sobre el estómago el bebé descansaba mejor. Después con el tiempo se ha notado que esto también contribuye al síndrome de muerte súbita. Si su bebé está sobre el estómago y está muy cansado, no tiene la capacidad de levantar la cabecita y puede ahogarse. Entonces, muy importante, póngalo siempre sobre la espalda. El bebé va a alcanzar el descanso. No le ponga almohadas, nunca ponga juguetes blandos ni peluches alrededor. Nada de eso. Su bebé tiene que estar en una cuna limpia, con un colchón agradable, que no sea muy tampoco muy blando porque el bebé puede sufrir el riesgo de asfixia. Así es. Vamos con el ambiente. El ambiente adecuado siempre es importante. Exacto. El ambiente adecuado siempre recomiendan los pediatras que sea entre 75 y 78 grados, que es un ambiente agradable para descansar, en el que el bebé no va a tener ni frío ni calor, más aún si usted lo viste correctamente. Eso es primordial también porque su bebé está muy sensible, su bebé recién ha nacido, se está adaptando a un nuevo mundo y usted debe ayudarlo a que él se adapte y se sienta ya una persona individual. Atención con los padres que a veces ponen la temperatura en 68 o 67 porque sienten frío cuando hay un bebé en nuestra casa. Sienten frío. Debemos siempre pensar en su estabilidad. Vamos con el siguiente y es el que el pecado y el determinante, pero nosotros caemos en eso. Sí, así es. Mírenlo en pantalla. Es acostumbrar al bebé a que esté en la cuna, ¿verdad? Exactamente. Y hay que dejarlo dormir. Hay que dejarlo dormir. Cometemos el error de pensar que nuestro bebé necesita mucho de nosotros cuando los que necesitamos mucho de ellos somos nosotros. Es verdad. Muchas veces se asocia a que los bebés nacen con el trauma de separación cuando nacen después de haber estado nueve meses en la barriga. ¿Es esto cierto? No es cierto. Con el tiempo se ha descubierto que el trauma lo sentimos las madres porque somos posesivos con ese pedacito de vida y queremos que siga adentro. Pero cuando nuestro bebé nace, desde el primer día, lo más saludable, lo mejor es ponerlo en su cuna, que él se acostumbre a dormir en su cuna. También buena madre es la que está pendiente de su bebé, pero no la que lo asfixia y no lo deja dormir. ¿Y qué sucede cuando comienzan a llorar y a llorar y a llorar? Y nosotros queremos cargar. A veces no necesitan ni llorar tanto y hacen ¡ah! Y ya estamos ahí nosotros. ¿Esa era yo? Esa era yo. Ese es un impulso increíble que uno tiene cuando es madre. Es sobre protección. Sobre protección. Entonces, es natural que los niños se expresen, los niños se expresan haciendo gemidos, llorando. Muchas personas dicen que hacen como perritos cuando están dormidos. Y es porque están aprendiendo a vivir y hay que dejarlos que ellos alcancen su calma solo, que vuelvan a reconciliar el sueño y yo creo que ese es el punto clave. Gracias, Eliana, por estos consejos tan maravillosos que nos dejan a las madres con muchas enseñanzas y esperamos que ustedes las tomen. Recuerden, delatinos.tv es el portal donde usted puede ver nuevamente esta entrevista y enviársela a sus familiares. Regresamos.